Bueno, pues buenos días y bienvenidos a todos y a todas al segundo día de la Feria del Libro. Ayer se inauguró en el Conservatorio con un pregón a manos de Mario Rodríguez y se dieron los premios del cartel infantil y adultos y así como de los micro relatos. Y hoy continuamos con las actividades, con la lectura del manifiesto a favor de la lectura y de poemas por parte del alumnado del Instituto Vázquez Díaz, en concreto de la clase III de la ESOB. Aparte, ellos van a elaborar unas infografías de autores de la literatura española que cuando ya lo tengan elaborado en el aula, pues lo compartiremos por las redes sociales y con Onda Minera. Una semana llena de actividades en las que hay para todos los públicos, desde la guardería, pasando por los niños del colegio, por el instituto y luego para el resto de la ciudadanía y no podíamos pasar que hoy el instituto también fuera partícipe. Todos los años se hace un maratón literario en el que participan los diferentes centros educativos, pero el COVID nos ha condicionado mucho y este salón de plenos, que siempre se veía lleno con el alumnado de los diferentes centros, pues este año tampoco puede ser, porque resulta difícil juntarnos tanta gente, porque aunque estemos a la vuelta de la esquina para quitarse las mascarillas todavía hay que tener un poquito de prevención. Pero bueno, disfrutaremos por lo menos media horita, compartiremos una lectura y agradecer que estéis aquí. También agradecer a mis compañeros del equipo de gobierno que nos acompañan, la concejala Ylenia y el concejal Samu, que van a estar con nosotros. Y ayer se me olvidó también, pero hoy voy a aprovechar que no di las gracias a mi técnico de cultura, Rafa, que siempre está a mi lado para todo este tipo de actividades y hoy no me iba a olvidar. Y como no, también Alexis, que siempre está con su cámara acompañando todas las actividades que realizamos. Así que, que echemos un buen ratito, que nos comportemos, muy importante, y ya luego seguiremos las actividades en clase. Van a leer el manifiesto Paula y Martina, van a compartirlo y ya después el alumno que ha querido, pues leerá su poema. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias. Manifiesto a favor de la lectura. Enciende una luz. Hubo un tiempo durante mi infancia en que para mí cada día era el día del libro. No puedo entender a la niña que fui ni a la mujer que soy sin los libros, que soy tan parte de mí como mis venas y mis latidos de mi corazón. Libros con los que mi niñez construyó los peldaños de una escalera y los huecos de una ventana, mientras estonaba romances antiguos que me vinculaban, sin saberlo, con un ancestral y riquísimo venero. Los libros me permitían ascender hasta la luna de Verne, abrir el cofre del tesoro de Stevenson o imaginarme por un momento a la yo de Mujercita. Los cuentos de hadas, el guerrero de Antifaz, Edith Bilton, el conde Lucanor, los tres mosqueteros, las leyendas de Becker, el primer gozoso escalofrío de terror, la mitología clásica que abrió para mí un mundo insospechado. El libro ha sido escalera, ventana, cofre, suelo. ¿Cuántas veces han llegado nuestras horas convalescientes? Y pienso en autores a quienes su salud obligó a guardar un largo reposo. A Leisadre, Ángel González, pero también Barco, que ha posibilitado nuestras huidas y aventuras. Y ruega que tu camino sea largo, que nos enseñó Cafavis en su maravilloso Itálica. También ha sido sin duda un rayo de luz que calienta incluso en la noche oscura del alma. En la Alejandría de la Antigüedad coexistieron, paradójicamente, las más inmensas de las bibliotecas que hubieran hecho de las delicias de Borges. Y un faro que fue considerado maravilla del mundo. En tiempo, la barbarie o el fanatismo arrasaron con ello. Ojalá ahora que volvemos a vivir tiempos convulsos, el libro pueda servir de faro de consuelo. Y pienso, ¿cómo no hacerlo? En todas esas víctimas de la inigua guerra de Ucrania, arrancada de sus vidas. ¿A cuántas de ellas un libro podrá servir, al menos, de refugio o de faro ante tanta oscuridad? Y no quiero olvidar la amargura de ser mujer hoy en Afganistán, abandonado en manos de la cruel intolerancia, donde este curso se ha privado del acceso a los libros a las niñas mayores de 12 años, haciendo realidad, un siglo después, lo que Lorca escribió en la casa de Bernarda Alba. Nacer mujer es el mayor castigo. Tampoco lo tuvo fácil, salvando todas las distancias, nuestra Cecilia Boll de Faber, autora del año en 2022, a quien ser mujer y querer dedicarse a las letras en un siglo hostil como el siglo XXI, le costó, por de pronto, tener que proteger su identidad mediante un seudónimo. Pero la literatura puede salvar, y bien lo demuestra una obra de apogeo decimónico, como las mil y una noche, donde la inteligente Esqueresade conquista literalmente su vida gracias a la narración de cuentos, gran parte de ellos procedentes de ese ancestral y riquísimo venero de la tradición y del folclore popular a que antes me refería. Ese venero a cuyas aguas precisamente acudirá Fernán Caballero y del que surgirá el más frondoso de los árboles. Por eso tú, que ahora atiendes mis palabras, abre un libro y bebe como si saciaras tu sed en una antigua fuente. Lees sus páginas y enciendes una luz para intentar que el mundo sea un lugar un poco menos oscuro. Para siempre, cuando menos lo esperéis, yo me perderé en la mina, una noche para siempre, por sendas de sombra helada, por las entrañas del mundo, buscando el alma del agua, para siempre, para siempre, hasta quedarme dormido, allí donde el agua dice la canción que nadie ha oído. Trenza de tu cáñamo, trenza de tu cáñamo, trenza de tu cáñamo alpargatero y dame unas alpargatas de duro lienzo moreno que vuelen por los caminos como palomas del viento, como palomas de gemelas dame tú alpargatero, que son de cobre los montes y de coria los senderos. Para siempre, cuando menos lo esperéis, yo me perderé en la mina, una noche para siempre, por sendas de sombra helada, por las entradas del mundo, buscando el alma del agua, para siempre, para siempre, hasta quedarme dormido, allí donde el agua dice la canción que nadie ha oído. Ya en el aire se abría un repique de martillos volando en alba fría, martillos madrugadores que remontarán el día, bate que bate canciones por las turbias herrerías. Al alba con mi martillo, quiero ganarle la vida al compás de su estribillo. Cantero, porque soy picapedrero, quisiera yo una cantera de alondra, de luz y cielo, y desde el arba a la tarde picar cielo, luz y alondra, colgado del fino viento, la azul cantera de Dios, para mí, Picapedro. Cuando me voy a la mina, te dejo, amiga, un recuerdo atado con mi sonrisa, y tú lo guardas soñando, tú lo guardas, amiga, por si algún día no volviera tu amigo más de la mina. No me llaméis por mi nombre, llamadme solo minero, que mi nombre ya no existe, y si existe no lo quiero. Minero, solo minero, de esa larga pena abierta, en la mina de mi cuerpo. De sol quiero yo mi pico, para agotar los filones, de sol puro yo lo quiero, batidlo bien, batidores. Te lo digo a ti, maestro, de los metales cantores, a ti, el del yunque argentino, con nidos de ruiseñores. Al de la fragua servida por ángeles de colores, dueños de un mandil corinto y martillos voladores. Al del fuelle azul del viento, a ti, fundidor de flores, del sol quiero yo mi pico, para agotar mis filones. Bajo la tierra, mi niña, los gnomos viven cuidando su vergel de pedrería. Tú no pases nunca sola, de noche, junto a la mina, que el rey de los gnomos anda buscando una reina, niña. Y tiene barbas de espuma, y por ojos dos sortijas, y la música del mundo en su voz de agua infinita. Solita y sola no pases, de noche, junto a la mina. Ya agradecer que hayamos leído un poquito, que hayamos hecho de esta poesía de un paisano que nos ha dejado mucho nuestra, y que sigamos incentivando las letras, la lectura, y que poco a poco para nosotros sea una actividad diaria que nos dé vida. Muchas gracias por vuestra asistencia, gracias a mis compañeros, de nuevo a los técnicos, y ya nos veremos pronto. Gracias. Gracias.